Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Soy Mónica Corrales y el día de hoy quiero compartir con ustedes unos deliciosos cupcakes perfectos. Es una masa muy rica, muy fácil, económica de preparar y por supuesto para que usted pueda hacerlos en este día de San Valentín. Ya se acerca esta fecha tan bonita, tan romántica o tan especial para muchas personas, ¿verdad? Podemos compartir con nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo. Entonces va a ser una receta bastante sencilla y con ingredientes que usted por lo general va a tener ahí en su casita. Recuerde que estamos ubicados en Tips Costa Rica, en Liberia, Guanacaste, estamos en San Pedro, en San José por la Cañada y estamos en Pavas. Recuerde que en Tips Pavas tenemos un departamento para usted y para que aproveche todas las ofertas que tenemos ahí. El departamento de Aula tiene un 70% descuento en todos los artículos que se encuentran para que usted aproveche y pueda comprar a muy, muy buenos precios, excelentes productos de excelente calidad. Me gustaría, bueno, como verán hoy estoy en un lugar diferente, hoy estoy en la casa de mis papás. Quiero, si me hacen el favor de comentarme, si me escuchan bien, si se ve bien y este, para poder iniciar con la receta. Hoy vamos a utilizar chispas de chocolate. Yo estoy utilizando acá chispas de sabor de chocolate de la marca Cordillera. Entonces recuerden que ustedes pueden encontrar en Tips, ¿pueden encontrar en Tips? Se oye muy bajo. Se oye muy bajo, dicen. Ok, vamos a ver si es el micrófono. Vamos a subir un poquito el volumen del micrófono. Y ustedes me dicen si está mejor. O hablamos un poquito más duro. Si no hablamos un poquito más duro. Entonces vamos a ver. Como les digo, la receta es muy sencilla. Vieron que es económica y rinde muchísimo porque tiene un rendimiento de 20 cupcakes de un tamaño estándar, del tamaño estándar, del normal. Entonces vean. Acá voy a poner estos huequitos por acá. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Voy a poner esto aquí para que no se me vaya a caer. Ok. Muy bien. Vamos a necesitar harina. Que tengo por acá 300 gramos de harina que equivalen aproximadamente a dos tazas. Ok. Dos tazas de harina. Tengo por acá 225 gramos de azúcar que equivale aproximadamente a una taza de azúcar. Ok. Esta es una azúcar refinadita la que estoy utilizando. Vamos a necesitar también dos cucharaditas de polvo de hornear. Eso es para que vayan anotando ahí la recetita. Y tengo por aquí un cuarto de cucharadita de sal. También vamos a necesitar vainilla. Acá tengo de la marca Aztec. De la oscura. Recuerden que Aztec tiene muchísimas esencias. Entre ellas la vainilla oscura y la vainilla clara. Y tengo también por acá tres cuartos de taza de jugo de naranja. Ok. Entonces el procedimiento es el siguiente. Ah bueno. Pásenme si me hace el favor una mantequilla que tengo ahí en la lactocrema. Vamos a necesitar una barra de lactocrema. Ahí está. Vean. No tiene que estar dura. Es que yo como me vine para acá. Se me suavizó mucho. Entonces la coloqué un poquitito en el refrigerador. Entonces repasemos los ingredientes antes de iniciar la receta y así le damos tiempo a la gente que se vaya conectando. Y este vamos viendo los mensajes. Ok. Muy bien. Vamos entonces a necesitar. Vamos a repasar ahí los ingredientes. Harina que serían 300 gramos. Dos tazas. 225 gramos de azúcar que es una taza. Vamos a necesitar dos cucharaditas de polvo de hornear. Un cuarto de cucharadita de sal. Dos huevos. Tres cuartos de taza de jugo de naranja. Una barra de lactocrema que son 115 gramos. Una cucharadita de este de vainilla. Voy a necesitar también una taza o tres cuartos de taza de pecanas y vamos a necesitar una taza aproximadamente de chispas de chocolate de la marca Cordillera. Todos estos productos. Las pecanas las estoy utilizando de la marca Nueces de Costa Rica que usted puede conseguir en Tips. Y por supuesto la marca Cordillera que ya es una marca que tenemos ahí en Tips desde hace bastante tiempo que nos está acompañando. Entonces voy a colocar por acá en la batidora. También usted esto lo puede hacer a mano. Si quisiera hacerlo a mano o puede hacerlo también en una batidora de mano. Ok. Entonces voy a colocar por acá la mantequilla y le voy a agregar el azúcar. Voy a agregar el azúcar y le voy a agregar también una cucharadita de vainilla. Esto lo vamos a cremar un poquito. Yo lo voy a colocar acá. Mándenos sus saluditos. Díganos desde dónde se conecta con nosotros. ¿Tenemos alguna pregunta? No. Clara Inés dice que buenas tardes Chef desde Colombia a Bogotá. Muchas gracias por sus enseñanzas. Bendiciones y saludos a Matías. Muchísimas gracias desde Bogotá. Qué lindo. Desde Colombia. Gracias por conectarse con nosotros, por su fiel sintonía. Gracias. Vilmar Ceporras dice saludos Chef. Felicitaciones por excelentes recetas. Muchísimas gracias. Saludos hasta San Carlos también. A toda la gente allá. Dice Vivi Díaz que se escucha perfecto. Gracias Vivi. Gracias por el dato. Muy importante. Hoy como les estaba comentando a los que se están conectando recién, estoy acá desde la casa de mis papás porque he tenido problemas con el internet en mi casa. Hoy mi madre y mi padre me abrieron las puertas de su casa y pues aquí estamos compartiendo con ustedes con muchísimo gusto y con mucho cariño para que ustedes hagan estos cupcakes. Van a ver qué textura más bonita tienen. Y la ventana y lo que yo quiero principalmente es que ustedes hagan los cupcakes, pero no se preocupen mucho por la decoración porque yo sé que habemos muchos emprendedores que en esta fecha tenemos bastante venta y todo lo demás. Sin embargo también hay amas de casa o algunos niños también y niñas que quieren regalarle algo a sus papás o a sus primitos, a sus hermanitos y pues no tienen tanta experiencia en decoración y yo lo que quiero el día de hoy es compartir con ustedes una receta de cupcake que la puedan realizar en la casa y la puedan decorar de una manera súper sencilla sin preocuparse mucho por la decoración pero que quede a la vez bien bonito. Entonces vean, acá lo que estamos haciendo es cremando un poquito la mantequilla con el azúcar. Ya aquí cambió de color, ven, ya aquí cambió de color, ya esto ya, ya está cremado. Entonces acá yo voy a colocar dos huevos, voy a colocarle dos huevos, voy a colocar uno primero, lo vamos a batir y aquí voy a colocar el otro, así rapidito, nada más vamos a esperar a que se integren bien los ingredientes, ahí la mantequilla con el azúcar y colocamos el otro huevito. Voy a subir un poquito la velocidad de la batidora y por acá yo tengo un teñidor automático, usted puede conseguir el tips por supuesto y voy a colocar acá la harina, el polvo de hornear y voy a colocar la sal de una vez, ok? Mándenos sus saluditos, cuéntenos con quien quieren acompañar estos, compartir estos cupcakes, por supuesto, vamos a ver si tenemos preguntitas. Cielo Córdoba, ahí se van a estar, es que alegría escuchar y aprender de usted, saludes a Matías y muchas bendiciones. Gracias, gracias doña Cielo, un saludo para usted también, hoy también me está ayudando mi prima, mi sobrina, mi ahijada Francela, hoy está conmigo Francela que me está acompañando, Matías está por ahí también para dar soporte por si se necesita algo, él está también muy pendiente, entonces vean, una vez que ya tenemos esto así cremado, esto ya está así cremadito, entonces vamos a agregar los ingredientes secos y el líquido en forma envolvente, no vamos a agregar más este batido, lo vamos a hacer así rapidito, voy a limpiar nada más un poquito la espátula, recordarles que en Tips Pavas tenemos el pasillo Bakery para que usted se dé una vueltita, ahí va a encontrar muchísimas ofertas, también productos, excelentes productos, ajá dile. Mariela Solorzano dice que si podría utilizar chocolate para la mezcla, saludos de Santa Ana una casa, ok, eso sería para hacerlos de chocolate, entonces en ese caso vamos a bajar 50 gramos del total de la harina y lo vamos a sustituir por cocoa, de acuerdo, para que los hagan de chocolate, aquí vamos a agregar una taza más o menos de quispas de chocolate y esto yo lo voy a mezclar con lo que tenemos ya cremadito y ahora voy a agregar lo que es la harina, que son los ingredientes secos, voy a agregar la mitad y voy a agregar la mitad del jugo de naranja y aquí vamos a ir en forma envolvente, vamos a ver, aquí en forma envolvente vamos integrando todos, todos los ingredientes, ven, vamos a tener el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados aproximadamente y los vamos a llevar al horno durante aproximadamente 30 a 35 minutos, eso va a depender, bueno, de su horno, de acuerdo, entonces entre 30 y 35 minutos, hay unos que son muy rápidos y bueno, esto puede durar hasta 25 minutos, aquí voy a agregar el resto de los ingredientes y terminamos acá en forma envolvente, por acá tengo las pecanas, las pecanas son opcionales, a mi es que me gusta muchísimo lo que son las semillas y por dicha que no soy alérgica, entonces así con la mano nada más yo las voy a ir agregando sin partirla mucho porque lo rico es que salga como la semillita ahí y la chispita de chocolate también, entonces para este día de San Valentín, el día del amor y de la amistad, usted puede lucirse con estos cupcakes tan ricos, cuénteme Marc Francela, que tenemos por ahí, si tenemos algún mensaje, Ivania Sequeira dice que en vez de pecanas puede incorporarle nueces, si, perfecto, con nueces queda riquísimo, con almendras, puede, inclusive puede omitir, por ahí tenemos una de nuestras oyentes, de, bueno, de las seguidoras, doña Katia, que ella es alérgica a las semillas, entonces puede omitir completamente las semillas si no quiere colocarle semillas, entonces ven yo aquí con la mano estoy, este, quebrando un poquito las semillas, quería enseñarles que esto lo pueden hacer ustedes así nomás, si tenemos más preguntitas, cuéntenos desde donde nos visitan, saludos cordiales a todas las personas que están dentro y fuera de las fronteras de nuestro país, que nos acompañan todos los días a las 3 de la tarde, de lunes a sábado, en nuestras transmisiones, vamos a decorar esto súper sencillo, no le vamos a hacer, este, ahí en tips usted va a encontrar muchísimos confititos, sprinkles, con este, con el tema, con la temática de San Valentín, corazoncitos, este, cupidos, bueno, de todo va a encontrarlo usted por allá, entonces aquí voy a terminar de agregar las pecanas, y como les digo, esto va a ir al horno a 350 durante 30, 35 minutos, inclusive menos, si su horno es muy rápido, ok, recuerden, lo pueden hacer a mano, puedo irles, este, repitiendo la receta mientras tanto, para que, este, vayan anotando los que se conectaron, este, más tarde, entonces para estos cupcakes vamos a necesitar 300 gramos de harina, que son dos tazas, una taza de azúcar, que son 225 gramos aproximadamente, este, vamos a necesitar dos huevos, una lactotrema, o una barra de mantequilla, con sal o sin sal, ustedes pueden utilizarla, este, dos huevos, dos cucharaditas de polvo de hornear, y una pizca de sal o un cuarto de cucharadita, y un, tres cuartos de taza de jugo de naranja, ajá, dígame, Marcela. Dice Vilma Arce que si se puede usar leche en lugar de jugo de naranja. Se puede utilizar leche, por supuesto que sí, si es intolerante a la lactosa, puede utilizar una leche descremada, perfectamente, muchas gracias por sus preguntas, y vean como queda la mezcla, no es una mezcla muy líquida, y es una mezcla que ustedes van a poder, eh, enmoldar perfectamente, entonces vean, pueden colocarla, en los moldes directamente con un poquito de grasa, o podemos colocarlos, con unas cápsulas, en tips tenemos ahora, unas cápsulas hermosísimas, que llegaron de la marca Wilton, vean que cosa más linda, están muy chulísimas, vean, ustedes solamente van a agregar acá el producto, vamos a ver si las pueden ver por aquí, díganme, Marcela, si se ven por aquí bien, ok, entonces vean, son de papel, pero son de un material muy resistente, entonces ustedes colocan la mezcla por acá, y la llevan directamente al horno, ok, entonces son de la marca Wilton, y las pueden conseguir ahí en las tiendas de tips, ok, voy a poner esto por acá, también tenemos moldes de silicón, que ya nos han estado ingresando, estos son moldes de silicón de la marca Wilton, vean que bonito, en forma de corazoncito, les voy a hacer algo bien bonito, este, la próxima semana, para que ustedes vean que podemos aprovechar, vaya a tips y adquiera todos estos productos, vaya y aproveche, porque se van rapidísimo, entonces vean, aquí vamos a colocar las cápsulitas, y con una, con una, este, aquí está, la cuchara, con una cuchara, de estas de helados, vamos a, este, rellenar los, los moldecitos, vean, muy importante, que cuando ustedes vayan a llenar los, las cápsulitas de los cupcakes, cápsulitas o capacillos, acá en Costa Rica les decimos cápsulitas, este, que estén bien rectitas, que estén bien derechitas, porque si quedan dobladitas, pues igual nos va a quedar el cupcake, nos va a quedar torcido, entonces, para que, este, tengan ese cuidado, a la hora de que vayan a hornear, entonces, vamos a colocar, una cucharadita, de estas de helado, las vamos a ir, este, los vamos a ir llenando, tres cuartas partes de la capacidad de la cápsula, dígame, Cancela. Ivánice, ¿qué realiza si la harina es de todo uso? Harina de todo uso, correcto, estoy utilizando, en este caso específicamente, nacarina, la nacarina, recuerden que tiene un porcentaje de, este, de proteína muy bajo, entonces, para hacer este tipo de preparaciones, es importante utilizar, este, ajá, dígame. Rosibel Morales dice que si se le puede poner rompope o algún licor, como amaretto. Se le puede colocar, por supuesto que sí, sí, sí le pueden colocar, este, licor, perfectamente, no hay ningún problema, y los pueden hacer con rompope. Ustedes pueden, este, sustituir el jugo de naranja por el líquido que ustedes, este, más gusten. Puede ser, inclusive, una crema, una leche evaporada, este, puede ser, este, crema dulce, inclusive, ajá. Olga Oviedo pregunta si se puede usar gaseoso sabor a naranja. Gaseoso sabor a naranja, también lo pueden utilizar, por supuesto que sí, vea qué bonito, este, vea qué buenas ideas nos está dando doña Olga, también podemos utilizar, este, un poquito de, de, de gaseoso de naranja, perfectamente. Muy buena esa, ajá, dígame. Adán, ahora me pregunta si puede ser jugo natural. Jugo natural, perfectamente, también, por supuesto que sí, más rico todavía, con jugo de naranja natural. Adán, bueno, esto, aquí los vamos a moldar todos. Los vamos a moldar todos, nada más, el cuidado que debemos tener acá es que el cupcake esté a tres cuartas partes de la capacidad de la, eh, capsulita. Y, dígame. Y, ella se pregunta que qué colores trae ese paquete. ¿Qué colores trae este paquete? Este color, este paquetito trae, eh, morado, fusia, color menta y, eh, un rosadito pálido. Trae como dos tipos de rosado, un fusia, color menta y moradito y un lila más bajito. Trae, son cien, ciento cincuenta, perdón, vienen ciento cincuenta. Ya aquí ya, ya no hay. Dígame. Cristina pregunta, ¿con esa receta cuánto sale? Para esta receta les van a rendir veinte unidades de este tamaño, ¿ok? Es el tamaño estándar. Esto yo lo voy a llevar al horno. Voy a ponerlos por acá, ahorita ustedes me los ponen por ahí en el horno. Y ahora, lo que les voy a enseñar, ya lo vamos a, a hacer más de esto, sino que yo les voy a enseñar, ya yo tengo unos listos aquí, ¿verdad? Entonces, vean, para la gente que, este, quiere hacer estos cupcakes y sorprender a sus familiares, sorprender a, ahí al papito, a la mamita o inclusive al esposo, ¿verdad? Entonces, yo les voy a enseñar. Yo tengo por acá, un fios de chocolate. Este fios de chocolate ya yo lo había explicado en otro programa. Sin embargo, en tips, usted va a encontrar, eh, mangas con, este, con, eh, un fios de chocolate muy rico de la marca Puratos, para que usted pueda nada más decorar. Ahora, este es un fios de chocolate que ya yo tengo preparado, pero también extraño una idea de poderlos hacer con dulce de leche, nada más, para que usted no se complique mucho ahí en la casita y pueda preparar la receta. Entonces, vean, este dulce de leche es cocinado. Vamos a ver qué pregunta tenemos ahí, Cancela. Es que dicen qué, qué es lo que se está haciendo, que han llegado tarde. Ah, ok, estamos haciendo unos cupcakes de vainilla con chispas de chocolate. Sí, para la receta. Ajá, claro que sí, ya vamos a repetir la receta. Vean, por aquí estoy colocando dulce de leche, ok. Entonces, a este dulce de leche, yo lo voy a suavizar un poquitito, y le podemos agregar un poquito de chocolate, de cobertura de chocolate derretida, o una cucharadita de chocolate, de chocolate, de cocoa, perdón, de cocoa pura. Pero, también podemos hacerlo, eh, vamos a ver si tengo por ahí la tijera. Ok, tengo la tijera. También puedo hacerlo solamente con dulce de leche. Entonces, para que ustedes vean, esto va a quedar riquísimo, y les va a quedar muy bonito. Recuerden que en tips también tenemos este fondant instantáneo, muy fácil de hacer, ya hemos dado curso también. Recuerden que todos estos videos quedan en la página de tips, de Sin Secretos, y en el canal de YouTube, Sin Secretos con López. Bibi Díaz pregunta, ¿cuánto tiempo se deja la leche condensada cocinando en la olla de presión? En la olla de presión es una hora y quince minutos aproximadamente, Bibi. Si lo hacen en olla de cocimiento lento, son dos horas y media aproximadamente, para que les quede así bien oscurita. Entonces, vean, si lo hacemos con dulce de leche, solamente hacemos una rosetita, así. Una rosetita. Y por acá, vean que hay un montón de, en tips tenemos un montón de confitillo, y de cosas lindísimas para que usted pueda decorar estos cupcakes. Entonces, vean, ponemos por acá. Y yo hice unos corazoncitos, con un poquito de, este, de fondant. ¿Ven? Ya los tengo sequitos, y podemos colocar por acá, nada más, el, este, el corazoncito, ¿ven? Vean, vean que bonito que se ve. Ahora, esto es con el, con el dulce de leche. Vean que bonito que queda. Es una idea bonita, me voy a secar nada más un poquitito. Vean que bonito que queda. Lo pueden hacer ustedes con el confitillo, con un dulce de leche. Y también, tenemos por aquí, yo tengo por aquí unos que se llaman besitos. Entonces, pueden colocarle un besito por aquí también. Bien, ¿ven? Y también los podemos hacer con el fio de chocolate. Recuerden que ya la receta está en el canal de Sin Secretos con Lollies, en el canal de YouTube. Así es que los invitamos para que usted, este, vaya al canal de YouTube. Los invitamos también para que se suscriban. Y yo tengo por aquí una mairita, también. A este dulce de leche, ustedes le pueden agregar, como les decía, un poquitito de cocoa, una cucharada de cocoa, de cocoa en polvo. Y, también les va a funcionar su pedido. Entonces, este aquí, yo voy a colocar un poquito por acá. Lo voy a actualizar un poquito aquí con la mano, nada más. Y, podemos hacer también, una rosetita, con este otro fio de chocolate. Vean, aquí nada más le ponemos un corazoncito. Aquí este, ustedes pueden hacer los corazoncitos y después le pueden colocar un palito de dientes, los dejan secar. Les ponen un palito de dientes, y los ponen así. Tenemos preguntas, Dani. Gaby González dice que mi olla de cocimiento lento trae dos temperaturas, low y high. ¿A qué temperatura se cocina la leche condensada? Gracias. Sería en high. Ajá, sería en high. Tienen que cocinarla en high por aproximadamente dos horas. Dos horas y media, más o menos. Vean qué sencillo. El cupcake queda riquísimo. Yo voy a partir uno, para que ustedes vean qué bonito que, que se ve. Qué bonito que quiera. Voy a entrar en el cuchillo por acá. Acá, vamos a ver. Y quiero que vean la textura, más o menos. Vean, vean cómo quedan los, las, las chispitas. Vean cómo queda esponjocito. Y queda súper rico. ¿Ven? Entonces, vamos a ver. Ustedes van a poder compartir con sus seres queridos, esta receta tan sencilla. Pueden darse una vuelta por tips, para que puedan adquirir todos los productos que tenemos y todas las ofertas. Recuerden también, que pueden comprar por medio de la página www.tipscr.com y aprovechar los descuentos que tenemos, desde un 15 hasta un 70% descuento en artículos seleccionados. Entonces, este, no sé, voy a repetir la receta que nos decían por ahí. Serían, este, 300 gramos de harina, que son dos tazas de harina, dos cucharaditas de polvo de hornear, un cuarto de cucharadita de sal, esos serían los ingredientes secos. Y por aparte sería una lactocrema, una barra de mantequilla, dos huevos, este, 225 gramos de azúcar, que sería una taza, y, este, una cucharadita de vainilla. Creo, ¿verdad? Y, por último, el líquido, que serían tres cuartos de taza de jugo de naranja, ¿verdad? Eso sería más, más que todo la receta. Bueno, vean que ustedes pueden decorar los cupcakes con, este, dulce de leche. Anime a sus niños ahí para que compartan y puedan hacer esta recetita que está tan fácil y tan deliciosa. Les van a salir 20 cupcakes bien llenitos, así es que aprovechen esta receta tan bonita. Y si la hacen, compártanos, compártanos las fotitos. Si tenemos más preguntas, más saluditos, danse de la... Pregúntanse las cápsulas de flores, ¿qué color extrae el paquete? Ajá, las de flores. Viene amarillo. Vienen cuatro amarillas, cuatro rosadas y cuatro celestes. Vean qué bonitas. Ahora yo voy a hacer unos en estos, para que ustedes vean qué bonito que se ve también. Para que vean qué bonitos ya quedan boniaditos. Ahí en la foto se las vamos a ir compartiendo. Yo creo que sería, ¿verdad? Bueno, le agradezco muchísimo por haberse conectado conmigo. Gracias a todos y a todas, este, por su fiel sintonía. Recuerden que también, este, pueden hacernos sus preguntitas. Y recuerden que estoy en la página también de Facebook, Monique ZL, por si necesitan alguna cosita también. Y, este, gracias de verdad, de todo corazón por acompañarnos. Recuerden, estamos de lunes a sábado a las tres de la tarde compartiendo con ustedes recetas, este, deliciosas y fáciles para su emprendimiento y para su familia. Gracias, soy la chef Mónica Corrales y nos vemos de hoy en ocho. Que tengan una linda tarde, un abrazo fuerte, los quiero mucho y chao. Gracias.